Amigos de Tomelloso, quiero mandaros un abrazo muy muy grande, sé que hay mucha gente que lo está pasando mal allí y bueno pues mandaros toda mi buena energía y deciros que espero que muy pronto acabe todo esto y volvamos a estar como hace poco, hace un año aproximadamente estuve por allí en vuestras fiestas y la verdad que me tratasteis con mucho mucho cariño y quiero devolveroslo, un abrazo muy grande, espero que nos veamos pronto y ánimo para todos.